Contándole a Angie, contándole a Angie del feedback que recibimos de nuestra queridísima psicóloga Angita Santana, sobre todo el feedback femenino, digo yo recibo masculino, pero no te voy a decir los comentarios masculinos, porque no vienen al caso, Angie, tú no entiendes, porque como tú te produces bonita, tú sabes cómo son los varones, pero las mujeres me dicen, es que ella me encanta, es que todo lo que ella dice yo me identifico, o sea Angie, la gente está en ti, en ti total, entonces ahora vamos a hablar de lo tuyo, porque tú eres una madre, yo también soy una madre, todas mis amigas que le gusta a Angie, son madres todas, tú ves, estamos rodeadas de madres, y tú vienes a hablar de la vida de una madre, de la vida de una madre, en este mes de mayo, que es el mes de nosotras, Claro, estamos en el mes de mayo, y yo siempre digo, mis hijos me dicen, mami, ¿cuál es tu día preferido? El día de tu cumpleaños, y de verdad, mi día preferido desde el 2000, ha sido el día de las madres, Yo me siento tan feliz durante todo el mes, dos hijos, 17 y 18 años, Ah, sí, pues fue papapá, se llevan nueve meses, Wow, oye, así es, ahorita viene el próximo, No, 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 entonces, nada, yo celebro el día de las madres, durante todo el mes de mayo, La verdad que sí, que se merece que nos la amanecamos, Claro que sí, que lo gocemos en nuestro día, Claro que sí, muchas personas dicen, mira, es un tema comercial, el día de las madres debe ser todos los días, bueno, sí, realmente, pero qué bueno, es que tenemos todo un mes, para recordar lo importante que es nuestra labor, Y que nos traigan unos regalitos, Angie, los regalitos que nos gustan, Que no sean, por favor, ni vasos, ni licuadoras, ni cucharitas para mover el té, Exacto, los maquillajes, señores, oye, perfumes, prendas, accesorios, Un abrazo, una carta, expresándolo mucho, que aman el trabajo que nosotras hacemos, Eso es espectacular, Claro, claro, Bueno, como estamos celebrando el día de las madres desde el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica, Donde estoy, ¿verdad?, y soy directora técnica, Estamos haciendo un evento gratuito, Abierto al público, señores, pónganme el full para que ustedes vean lo que está haciendo Angie, Para todo, everybody, no tiene que pagar ni un pesito, para que usted sepa, Así es, ni un pesito, Solo ser madre y ya, o hijo, o hijo de una madre, Solamente, solamente tienes que llamar a los teléfonos que vamos a decir a continuación Y inscribirte con tu nombre y apellido para reservarte tu silla, ¿Verdad?, como yo amo ser madre, Mira, ya está en pantalla ahí, Ya está en pantalla, perfecto, ahí están los números de teléfono, Puedes llamar y solamente decir, mira, mi nombre es tal, mi apellido es tal, Y mi teléfono es tal, Porque también el día antes te vamos a llamar y te vamos a recordar la actividad, Claro, Esa actividad, aparte de que vamos a dar una conferencia, ¿verdad?, Hablando sobre la vida de una madre, Cómo triunfar en el reto y no quebrarnos en el intento, Vamos a estar dando obsequios, ¿verdad?, Y vamos a tener diferentes actividades, Como me fascina el Día de las Madres, Quise hacerlo para compartir ese amor que siento por esta fecha Con todas las madres dominicanas, ¿Y eso va a ser Angie, el día? Eso va a ser el viernes 24 de mayo, 24 de mayo, Así es, a las 7 de la noche, Tenemos estimado que va a durar dos horas la conferencia, Muy bien, Va a ser en el showroom de British Motor, Ah, muy bien, Al lado de Autosama, en la Churchill, casi esquina Kennedy, A las 7 de la noche, entonces, 7 de la noche, Y será un 7 a 9 ahí, 7 a 9, exacto, Entonces, quien vaya allá, Las personas que vayan a entender lo que es esta vida de madre, Porque verdaderamente, Angie, Es muy importante lo que tú señalas, Es un día para celebrar, Porque una vez tú tienes un hijo, Ya tú dejas de ser el protagonista de tu vida, O sea, imagínate que tú, Que tú estás en la película, Pero ya el protagonista no eres tú, Todo gira en relación a otro ser, Y si son 2, 3, 4, 5, Imagínate tú, ¿Dónde terminas tú? Entonces, pregunto yo, Estas madres que van allá, ¿Qué van a sacar de ahí? ¿Cuál sería la moraleja de esta conferencia? Claro que sí, La moraleja principal es, Cómo yo, Cómo tú como madre, Vas a poder lograr tener un equilibrio, En tu rol como madre, En tu rol como profesional, En tu rol como esposa, En tu rol como ente social, Y no sentir culpa de serlo, La culpa, Porque como madre, Nos responsabilizamos muchísimo, De los resultados, Que tenemos en la crianza de nuestros hijos, Sin embargo, Aquí vas a poder conocer esa balanza, Y cómo poder optimizar tus recursos, Tanto emocionales, Como los tangibles, En el proceso de desarrollo de tus hijos, Y también tú sabes que, También las expectativas, Yo creo que son muy confusas, A veces, Uno quiere que el hijo sea de tal forma, Y no está viendo la maravilla que es ese hijo, De la forma que es, Porque estaba preconcebido un resultado, Que no era el que esperaba, ¿Cuántos artistas, Músicos, Talentosísimos, No se pudieron desarrollar, Porque el papá quería que fuera médico o ingeniero, O la mamá, Entonces tenemos que aprender, A abrir ese espectro de expectativas, Para disfrutar, El ser madre, Y la creación que salió, De manera natural, De nuestro vientre, Que no es de nosotros, Que no es nuestro diseño, Que el diseño viene de otro lugar, De mucho más para allá, No, Porque entendemos que los hijos son de nosotros, No, Nosotros somos el instrumento, Para guiar e instruir, A una persona que es de papá Dios, Claro, Y que nos la dieron para guiarla, Y que viene con señores, Con genética de los ancestros, De cantidad, Eso que a usted menos le gusta, De algún pariente, Sabrá de lo que tiene el hijo, O sea, Acéptelo, Que eso viene como una lección, Y al contrario, Aúpelo, Disfrútelo, Entiéndalo, Yo creo que el rol del madre, Es tan vital, En un mundo como el de hoy, Así es, Que al final, Termina siendo Angie, La definición exacta de liderazgo, Totalmente, Un líder, Un líder, Un buen líder, Caracteriza a una madre, Si una madre caracteriza a un buen líder, Una buena madre, Es la perfecta convicción de liderazgo completo, Y a eso yo le añado, Que la definición, Una de las definiciones que más me gusta, Que la debería de patetizar, De ser madre, Es tu poder, Amar a tu hijo, Tal cual como es tu hijo, No como tú lo imaginas, Que él sea, Exactamente, No como lo imaginas, O como tú quieres que sea, No, Es conocer a tu hijo, Y eso lo vamos a estar hablando en la conferencia, Cómo tú puedes conocer a tu hijo, Para entonces tu poder, Disciplinarle, Amarle, Ponerle límites, De una manera que él o ella pueda entender, Potencializar ese talento que es de él, Que no es tuyo, Que es innato, Que es innato, Camil Gibran decía, Tus hijos no son tus hijos, Son hijos e hijos de la vida, Deseosa de sí misma, No vienen de ti, Sino a través de ti, Y aunque estén contigo, Ay señores, Espagueti no te pertenecen, Así es, La verdad que yo creo que es tan lindo, Lo que estás señalando, Y que bueno que dediques este mes de mayo, Que nos enaltece a todas las madres, Que por convicción creemos, Que es el gran rol de la naturaleza, Así es, El poder parir y criar, Que también el que cría es madre, Que se sepa también, Totalmente, Totalmente, No estamos hablando, Yo voy para allá, Yo lo que pasa es que a las 8, Tengo que venir para acá, Pero de 7 a 8, Aunque sea una hora, Claro que sí, Aunque sea una hora metida, Una hora tú vas, Claro que sí, Así nos despedimos, De nuestra querida Angie Santana, Vaya a su conferencia, Ya lo sabe, La verdad que las madres, Tenemos mucho que aprender, Y necesariamente, La vida de una madre, Es objeto de muchísima controversia, Y también de mucho compromiso, Hay que quererse, No culparse, Dar su amor a los demás, Pero sobre todo, Entender que también somos seres humanos, Dime Angie, Lo aprendí, Lo aprendí, Totalmente, ¿Tú vieron? Es que ella me enseña, Porque ella viene a diario aquí, Bueno, Por lo menos semanal, Gracias, Un besito, Gracias, Nos vemos mañana, Completo,